Pues traemos la reacción que voy a tener al video de Taylor Swift Esto es algo nuevo para mi de las reacciones Pero vi muchas imágenes en Instagram donde se veía que va a estar muy cool Salió una corona y ya puso un sistema de una corona Y no solo eso, también publicó una espalda llena de tatuajes de mariposas Así que espero que salga en este video porque vaya que se ve que va a estar guay ¡Ay, Laura! ¡Ven a ver el té! ¡Sí, ya está! ¡Ven a ver el té! ¡Ay, Lu! ¡Salud a Ayla! ¡Ay, estos gentes! No deben dejan vivir en serio, deben de tener que todos somos personas, todos somos normales Esta pasarela Dark Queens Esta... Es Mickey... Dark Queens de Nicki Minaj Ariana Madonna... Gaga, Adel Rupa Rupa No puede ser Rupa lanza la... La corona Es como de penancias todas, pero no, es así Ay, guerra de pasteles Pero eran las pasteles, no sé nada, no, en toda la historia Ah, por cierto, también es muy fai, como mis uñas Katy Perry My God Sale Katy Perry Ay, es una hamburguesa llena de papas fritas Ahora sí está completo Altrúdese Ay, es una hamburguesa que voy a ir a la sonda Ah, esperen, dice algo Están por parte, del matrimonio igualitario y quiere que... que sea aprobado Para que se puedan casar las personas del matrimonio igualitario No puede ser En serio, no lo puedo creer Taylor Swift y Katy Perry regresaron Bitch Bitch Ay, no sé qué voy a hacer Voy a regresar a las amigas Oh my God Es algo que no, no he esperado Oh my God Creo que Que me voy a morir Dios mío Yo creo que hasta aquí la dejamos porque estoy impactado Taylor Swift y Katy Perry Oh, Dios mío, hasta aquí